Nas salió de uno de los barrios más violentos de la ciudad de Nueva York para convertirse en un gran rapero hasta el punto que al día de hoy es considerado como uno de los mejores compositores y MCs del hip hop cosa que logró con mucho esfuerzo a pesar de las dificultades que se le atravesaron en su camino Nas también estuvo involucrado en la venta de drogas cuando joven cosa que al parecer muchos raperos tienen en común durante su carrera musical también estuvo expuesto a varios peligros y se vio involucrado en varias peleas contra otros artistas incluso llegó a tener un problema con Tupac y un día de pronto estos dos se encontraron cara a cara todo eso y mucho más te lo contaré en este vídeo así que no te despegues de la pantalla antes de empezar solo te pido que si gustas más vídeos como este te suscribas a este canal y de paso sigas a la cuenta del canal por Instagram para que no te pierdas nada del contenido extra que estaré subiendo por allí sin más nada que decir ahora sí comencemos Nasir Bin Oludara Jones como es su nombre real llegó a este mundo el 14 de septiembre de 1973 nació en el barrio de Crown Heights que está ubicado en el centro de Brooklyn Nueva York pero creció en el complejo de viviendas públicas Queensbridge House ubicado en el distrito de Queens de donde igual que él salieron varias influencias para la escena del rap su padre un músico de jazz fue quien le hizo coger el gusto por la música con el paso del tiempo Nasir se vio muy interesado por el hip hop y el break dance el cual practicaba con sus amigos de vez en cuando a la edad de entre 9 y 10 años Nas había desarrollado una habilidad increíble para rimar y eso se transformó en su pasatiempos favorito vecinos afuera de su casa y compañeros de clase en su escuela lo rodeaban para verlo rimar ya que se dice lo hacía muy bien para tener esa edad cuando se volvió un adolescente con alrededor de 15 años de edad Nas se apodó Kid Wave y hizo un junte con su mejor amigo quien vivía cerca de él Willy Will también conocido como Graham quien se convertiría en su DJ para rapear en las calles cuando ganaron un poco de reputación lograron conocer al productor Larch Professor quien se interesó por sus rimas Larch estaba trabajando en el estudio en el que el dúo de rap Eric B y Ray King estaban grabando y cada vez que el dúo no estaba presente allí dejaba que Nasir ingresara y grabara rimas de vez en cuando en la cabina para ese entonces ya se había apodado como se le conoce ahora Nasty Nas un día de pronto Racking llegó al estudio mientras que Nas se encontraba allí y quedó sorprendido de su habilidad para rimar Racking le dio un par de consejos y le pidió que siguiera así pero había un pequeño problema para estar constantemente en el estudio y grabar rimas tenía que pagar como lo hacían los demás fue en ese entonces que Nas se vio obligado en involucrarse con la venta de drogas para así conseguir dinero y pagar el estudio Queensbrick estaba lleno de traficantes los cuales eran sus amigos eso hizo que no le fuera difícil meterse en el negocio cuando empezó decidió abandonar la escuela para dedicarle más tiempo al estudio de grabación y a la venta de crack lo cual hacía solo para conseguir el dinero que debía pagar para estar allí cuando reunía lo del estudio de grabación dejaba el negocio a un lado hasta que llegara la fecha de pagar otra vez Nas se arriesgó mucho en dicho trabajo ya que siendo un traficante cualquier día te podrían quitar la vida incluso se dice que le asignaron un arma ya que el negocio era algo muy peligroso a medida que pasó el tiempo en el año 1991 Nas seguía yendo al estudio hasta que se le dio la oportunidad de participar en el álbum debut del grupo Main Source grupo del que el Arch Professor era miembro el álbum lleva como nombre Breaking Arons y Nas participó en la canción Live at the Barbecue en la que soltó una rima que llamó la atención de todo Nueva York poco a poco lo estaba logrando pero Nas caería en una gran depresión cuando en el mes de mayo de 1992 su mejor amigo Graham fue asesinado la violencia en Queensbrick estaba fuera de control y su querido amigo terminó siendo víctima de ella fue algo que golpeó muy duro a Nas ya que su amigo había hecho un papel muy importante durante su proceso como artista a mediados de ese mismo año NC Search, un rapero y ejecutivo musical de Estados Unidos se vio interesado por Nas gracias a su participación en el álbum The Main Source NC Search contactó a Nas para que participara en la banda sonora de la película Cyberhead que él y su grupo Tears Bait grabarían Nas había escrito un par de rimas para futuros trabajos y fue en ese momento que decidió enseñárselas a NC Search le terminó enseñando Half Time que luego se convertiría en el debut en solitario de Nas fue incluida en la banda sonora de la película y NC Search quedó tan impresionado por la canción que decidió que esa sería la canción principal de la banda sonora de la película NC Search terminó siendo su manager y ayudó a que Nas tuviera un contrato con Columbia Records su sueño se estaba cumpliendo y fue estando allí que comenzó a trabajar para su álbum debut quien también contó con la producción de NC Search y otros artistas reconocidos como Q-Tip, DJ Premier entre otros el álbum se grabó durante dos años y finalmente se lanzó en abril del año 1994 el álbum fue bien recibido por el público y a pesar de que no fue tan relevante al momento de su salida logró debutar en el puesto número 12 de los billboards 200 desde su salida hasta el día de hoy el álbum ha vendido más de 2 millones de copias solo en los Estados Unidos también se describió como uno de los mejores álbumes de rap de todos los tiempos además de ser histórico Y el Mari solo fue el comienzo de una gran carrera para Nas dos años después lanzaría su segundo álbum de estudio It Was Reading que salió en julio del año 1996 en este Nas buscó un estilo más comercial con sus letras a petición de Columbia Records cosa que funcionó y logró que el álbum vendiera más de 200 mil copias en su primera semana tres veces más de lo que vendió su anterior álbum Will Marit al momento de su lanzamiento el álbum atrajo más público a Nas y lo posicionó entre los mejores raperos de Nueva York la carrera de Nas estaba volando tanto que pronto traería sus consecuencias para la fecha estaba activa la guerra entre las costas costa este contra costa oeste en la que Tupac y Notorious B.I.G. también conocido como B.I.G. fueron el centro de la rivalidad Tupac empezó a decir que Nas le tiraba en sus canciones armando así una polémica pero Nas estaba confundido porque dice él que en ningún momento hizo aquello así fue como Tupac empezó a tirarle indirectas a Nas por medio de entrevistas y algunas canciones y un día de pronto se encontraron de frente sucedió el 4 de septiembre de 1996 en la fiesta de los MTV Music Video Hours a la que Tupac y Nas asistieron se dice que Tupac estaba con su gente de Death Row parados en la fiesta cuando Nas se acercó con su gente y le preguntó a Pat que por qué le faltaba el respeto en sus canciones y en la tele eso mientras estaban rodeados de una cantidad de pandilleros que los acompañaban a ambos se sentía la tensión mientras Pat y Nas hablaban acerca de su enemistad pero al final todo se calmó supuestamente Pat le dijo a Nas que le tiró porque escuchó que él le estaba tirando primero cosa que Nas negó a haber hecho se dice que para ponerle fin a la conversación hicieron las paces y quedaron de trabajar juntos en Las Vegas cosa que nunca pasó ya que 3 días después el 7 de septiembre de 1996 Tupac fue atacado y terminó muriendo 6 días después en el hospital a causas de sus heridas el siguiente trabajo de Nas sería lanzado en 1999 su tercer álbum de estudio Ayan fue lanzado en abril de ese año y Nas se había posicionado en el lugar más alto de Nueva York tras la muerte de Tupac y Notorious B.I.G. quien fue asesinado 6 meses después que Tupac Nas ocupó su lugar y era reconocido por varios como el nuevo rey de Nueva York igual que como era conocido Notorious B.I.G. en la ciudad su álbum Ayan trajo consigo una de sus canciones más famosas Nas I Like terminó vendiendo más de 450 mil copias tan solo en la primera semana ese mismo año lanzó su cuarto álbum de estudio Nas Tradamus el cual vendió más de 230 mil copias en la primera semana y terminó siendo certificado platino y ahora si pasemos a la enemistad entre Nas y Jay-Z la cual tomó fuerzas en el año 2001 resulta y pasa que Jay-Z lanzó su álbum de Blueprint en septiembre del año 2001 y en él incluyó la canción Takeover en la que se enfocó en menospreciar al dúo de rap Mobb Deep pero principalmente a Nas Nas respondió a la canción en diciembre de ese mismo año con su quinto álbum de estudio Still Married con la canción Eater en la que Nas le dice cosas como que robó letras de Notorious B.I.G. varias veces y quedaron vendido esa respuesta logró que Nas obtuviera un poco más de reconocimiento pero la cosa no terminó allí continuaron tirándose en más canciones y la rivalidad al día de hoy es considerada como una de las más fuertes dentro de la industria del hip hop no les daré tantos detalles porque tengo pensado en hacer un vídeo hablando sobre el tema aunque en YouTube ya hayan miles explicándolo ustedes deciden en los comentarios luego de varios años hicieron las paces y terminaron trabajando juntos Nas posiblemente es uno de los raperos que más rivalidades hayan tenido durante su carrera a lo largo de los años siguió lanzando álbumes que terminaron siendo bien recibidos por la crítica logrando así ser mejor cada día y para no hacer este vídeo tan largo lo dejaré por aquí pronto estaré subiendo más vídeos relacionados con Nas sus rivalidades, eventos, etc cosas que no conté en este vídeo y si quieren que les cuente algún tema en especial sobre Nas solo háganmelo saber en los comentarios para un futuro vídeo y hasta aquí dejamos este vídeo no olviden suscribirse, dejar su like y comentar que les pareció de paso sigan a la cuenta por Instagram donde estaré subiendo contenido extra que no verán por aquí ahora sí colegas nos vemos en un próximo vídeo chau